Me metí al rey de Campo José, que suena bonito la de Simona Vamos a regresar, vamos a regresar con mi van, dice... Se graba Quizá que ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria, no saben de dónde vengo Cuánto he batallado en tener lo que quiero Apenas corta edad, pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billetes verdes pa' moverme Y miraba gente alivianada, con mucho billete Yo también quería, no me quedaba de otra Que meterme al ruedo, fue por mi familia Marcas exclusivas de ambicios, de Gucci y Versace Eran tradistinguidos, en una mesa privada Tomando con quienes, si son mis amigos La vida te da mil golpes, unos fuertes y otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante a pesar de muchas caídas Yo sé de dónde vengo y así es como me mantengo Hay muchos traicioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron, que no traía un peso El otro que había dejado tal vez una del año Se me han visto pasar con la música retumbando Es que soy alegre, me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez es por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante, Dios suena y te quita En Michigan donde radico Me apodan el I, aquí andamos al tiro Hay que seguir pesejando Con un buen whisky y con música en vivo La vida te da mil golpes, unos fuertes y otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Y ahora sí vamos pa' arriba Mi señor Y miraba a gente alivianada Con mucho billete Y yo también quería irse Mi compadre Luis R. Conríquez ¡Uh! ¡Ale, entregamos de parte la dencia de mano para hacer! ¡Cierro!